Usted se... Muy bien, también está con nosotros guapísima ella, realmente riquísima Las piernas más codiciadas La doctora Insasieta Un aplauso para ella Muchas gracias, Jaime Yo soy la doctora Insasieta Que nunca deja una pierna quieta Wow, la doctora Insasieta porque no deja una pierna quieta Me gusta, caramba Insasieta, cúrame Ah, que quema la doctora Este tema está interesante, doctora Sí, muy interesante Muy bien, y ahora también un hombre muy polémico Que habla de todo y no tiene pelos en la lengua Tito del Barro Bueno, algo parecido ¿Qué es lo que pasa? Yo no veo ni una pelota Manolo Rojas Carvajal Jaime La doctora Insasieta quiere decirnos algo, doctora Perdón, Jaime Tú me dijiste de que esto era un programa serio Sí, pero... Pero eso más parece un programa de los Digimon Los Digimon Para comenzar, doctora Todos somos profesionales Tenemos nuestro negocio Yo no estoy diciendo para ustedes A mí me había invitado un programa serio Yo estoy realmente muy molesta con eso de las chicas de internet Quisiera saber a qué hora le va a cantar el señor Tongo No dice nada, ¿no? De todo este tema Ay, bueno, yo también quiero hacer un descargo Yo estoy... La pierna, la pierna Yo también estoy muy, muy enojada ¿Y por qué insasieta? Ay, porque nunca dejo una pierna quieta Ay, mira, déjeme ponerle una cámara Ay, sí, ¿sabe qué? Yo estoy muy molesta porque no puede ser posible Por favor, apóyame en ese sentido No solamente la gente, la farándula Las personas famosas Pueden haber salido en internet desnudas ¿Y qué somos nosotros? Las profesionales, las economistas, las sociólogas, las abogadas ¿Acaso tienen los talentos? Es un aplauso para el insasino También tiene razón Está buenísima Bueno, oiga, señor Perdón, no lo deja Que hable el señor Gusano Calvo Gracias, mi estimado, mi movimiento Bueno, yo opino de que Así como él ha nacido Hay muchas personas que pueden ir por el camino del bien Yo creo de que no tiene que desviarse Y haz como yo No dejes nunca de mover una pierna Por favor, oculte el caldero que está bravo, bueno No se hace Estoy en la vida y no dejan que la viera Un aplauso para la doctora Un casieta Ay, gracias Yo soy la doctora un casieta Que nunca deja una pierna quieta Ay, doctora un casieta Está realmente insaciable hoy día Está fuerte Sexóloga de profesión Sí También nos acompaña el señor Angosto de la Hoya ¿Cómo está, señor Angosto? Bien, bien, ¿qué tal? Muy bien Contra su voluntad Díganme lo quiero saber ¿Ha sido qué? Perseguida del catre Contra su voluntad No, sí Si, es lo fet Comenzar Se ponen Por rumbo En 19 Empresa Transcribe Por rumbo